Bueno, bienvenidos a Stardew Valley, hello there, nuevamente después de tanto tiempo, por Dios, volvemos con un video de Stardew Valley, claro de que sí, como de que no. Les cuento que no voy a pedirles disculpas por haber estado ausente porque de malas, yo tengo que ser un adulto responsable. O sea, yo no vivo de esto ni de lejos, obviamente, ven la cantidad de suscriptores que tengo. Yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que subsistir en este país tan duro, entonces, pues ustedes me entenderán, ¿sí? Yo hago videos cuando puedo, yo sé que no soy muy constante, pero esto es bastante complicado cuando uno tiene otra vida. ¡Uah! Suena como si la vida de internet fuera, mejor dicho. Pero sí, técnicamente, redes sociales, internet no es mi vida ni de lejos. Formó parte de mi vida por mucho tiempo, pero yo nunca fui muy constante en esto y mucho menos ahora, con todo lo que tengo que hacer. Porque soy un adulto responsable. Hablando de adulto responsable, este ser de luz cumplió 22 años. El día de ayer que estoy grabando esto, esto lo estoy grabando el 9 de septiembre. No sé cuándo lo suba, no sé si alcance a editarlo hoy mismo. No sé ni siquiera cuánto vaya a jugar, la verdad. La última vez que subí gameplay de este juego fue la última vez que lo jugué, o sea, la fecha del video de este juego. Porque no había tenido más tiempo, tuve que sacar semestre, tengo que trabajar, tengo que subsistir, entonces, no había tenido mucho más tiempo de jugar, sinceramente. Así que por lo pronto vamos a recordar qué estábamos haciendo. Recuerdo que queríamos ser novios de... ¿Qué estoy haciendo? Estoy regando la gallina. Recuerdo que queríamos ser novias de Lía y de Evelyn, tal vez. Y teníamos este proyectico de nuestra granja, nuestros animalitos, pero no teníamos más dinero para comprarlos. Así que hay que mejorar también las herramientas, pero es que para mejorarlas necesitamos cobre. Eso significa ir a la mina. Y no tengo ni poquitas ganas de ir a la mina. Así que vamos a dedicarnos a la granja en este ratico, mientras charlamos. Echamos la chismeación y... Y ya. Bueno, chicos, yo la verdad no sé de qué hablarles. Yo quería hacer un podcast, pero... Por aquello de mi cumpleaños y quería como hablarles de las experiencias que he tenido hasta ahora. En esta corta existencia. Pero sinceramente me da toda la pereza del mundo ponerme a libretear ahorita. Y había pedido un micrófono, pero jamás llegó. No estaba en el stock donde los pedí. Y lo acabo de pedir justamente hoy, pensando en que quiero seguir grabando podcasts y gameplays. Pero no me llega si no está dentro de un mes. Porque lo pedí por una tienda china. No compren cosas chinas, amiguitos. O sí, no sé. De hecho, voy a hacer un video de eso. Voy a hacer un video sobre si sí llegan los paquetes en la fecha que dicen que van a llegar. Y cómo llegan. Estábamos en eso. Hice varias compras por esta tienda Shopee. Que tanto le han hecho publicidad. Y... Vamos a ver. Pedí varias cosas porque estaban como en súper ultra mega promociones con envío gratis a Colombia. Entonces pensé, pues, solo por probar. Y para no perder tanto dinero, voy a pedir un montón de cositas baratas. A ver qué tal. Pedí una pierna de pollo de peluche. Adjunto foto aquí. Un cepillo como para lavarse el cabello. Que también le están haciendo como muchísima publicidad. Y quiero saber qué tal. Aunque sea para masajearme el cuero cabelludo. Nice. Pedí el micrófono que les conté. Pedí... Ah, ok. Pedí unos stickers para las uñas. Como para cuando me las pinto y no tener que hacerme figuritas ni nada. Sino que pones el sticker y ya. Un reloj de Totoro. Y unos pinceles para acuarela porque estoy pintando muchísimo últimamente. Les voy a poner al día aparte de las compras, pues. Aparte de las compras, he estado pintando mucho. Haciendo muchos dibujitos para literatura infantil. No es que tenga algún encargo ni nada. Simplemente como un proyecto personal. ¿Qué más he hecho? He intentado grabar vlog. Se los juro que he intentado grabar vlog. Pero no tengo tiempo. Además estoy haciendo como trabajos adicionales. O sea, días extras en mi trabajo. Así que los días que descansaba y tenía tiempo como para ponerme al jardín. O hacer cosas espirituales y todo aquello. Ya no lo tengo. Ay, vamos a hacer mayonesa. Qué estúpida. Casi vendo el huevo, coño. No vendas el huevo. Produce. Proyectate, Jen. Proyectate. Pum. La mayonesa. Ay, a esta chica le gusta esto. Y hoy es sábado. Creo que hoy van al bar. Nos pasamos por el bar. Sí, entonces este mes me quedaba muy... Estos meses me quedaba muy complicado grabar vlogs o podcasts o gameplays. O hacer prácticamente cualquier... Ve, no había nada. Hacer prácticamente cualquier tipo de contenido. Ni siquiera he tenido tiempo para hacer contenido para Instagram. Que es algo que también me fascina hacer. Tomar fotos y hacer el show de la decadencia. Que si no me siguen en Instagram. Mi Instagram es arroba. Jem barra baja mompi. Les dejo por abajo en la caja de descripción el link para que vayan a seguirme y ver cosas. Ay, la historia de Pancito. Bueno, mientras estamos por aquí buscando Conchita. Les voy a contar la historia de Pancito. En estos últimos meses. Los que me siguen en Instagram. Obviamente ya lo saben. Es que si no me siguen en Instagram. No están enseñando ustedes. La verdad, qué tristeza, mano. Uno de los gatos de nuestra gata. Bueno, murieron los gatos de nuestra gata. De haber quedado preñada y murieron. Y solo sobrevivió con mucho esfuerzo. Uno. Voy a juntarles fotos porque es que fue una travesía genial. Un día de estos voy a subir la historia de Pancito. Cuando tenga tiempo de editarla y todo eso. Y bueno, como lo rescaté. Ay, hablemos con este güey. No, solo quería hablar. Pues ok, adiós. Como lo rescaté. Le quité las pulgas. Tuve que alimentarlo como un bebé. Porque estaba súper pequeño. Al final le pedí a mi esposo que por favor me lo dejara. Porque ya me han cariñado demasiado. Y no quería regalarlo. Hablemos con la diario. Y ya. ¿Dos caso al perro? ¿Qué? ¿Hay un perro? Puede que te mire mal pero no sale de esa caja ni jarto vivo. ¿Qué? Ni jarto vino. Dos. Interesante. Llevándome una vuelta por el pueblo antes de que abra en el bar. Estábamos. Salvé a Pan. Ah, le puse Pancito. Porque el primer día que lo cuidé. Lo tuve que traer a mi trabajo prácticamente a escondidas. Para poderlo cuidar. Sin que me fueran a regañar mis jefes o algo. Por el estilo. Y. Se hizo. Se hizo Pancito. Eso es que cuando. Adjunto imagen de cómo se hace Pancito. Pues. Así que le puse Pancito. Y quedó Pancito. Y ahora Pancito es nuestro nuevo integrante del canal. Uuuu. Gemblocks. Pancito. Con Pancito y Catara. Entonces. Bueno. Ya ha crecido. Está bastante grande. Ya casi le toca su primera ida al veterinario. No lo he llevado por falta de puro dinero. Sinceramente. Porque tengo que llevarlo a que lo revisen. Porque pues. Como lo tuve tan chiquito. Tuve que darle leche. Estaba tan enfermo. No lo he llevado a control. Y creo que es necesario. Últimamente ha tenido como. Mucha tos. O estornudos. No sé realmente qué es. Todo el día está muy activo. Está jugando. Pero de un momento a otro. Como que empieza a toser. O estornudar. Y es como. Auxilio. ¿Qué le pasa a mi bebé? Y si. Técnicamente es como mi hijo. Recolectemos cositas. Qué pedo. Es que no me puedo concentrar. En las dos cosas wey. Lo siento. O recolecto cosas. Y hablo con ustedes. O juego. Si me pudieron aumentar los niveles de string. Golactona. Que sea mierda. Golactona. El crecimiento micro. Rizal. Aumentaría de forma proporcional. Mira. Demetrius. No tengo ni puta idea. Mando unos datos. Y no me he dado cuenta. De que estabas aquí. Gracias. Soy la ignorada. Adiós. Esa es la historia de mi vida. Perros. Bueno. Les estaba contando. ¿Qué pan? Pronto voy a subir un video. Con la historia de pan. Porque es genial. Tal vez hablándoles de cosas trascendentales. O tal vez simplemente no. Hacer algo muy cursi. Porque sí. Entremos al bar. A ver qué encontramos. Shin es un asco. Ah. A Shin le habíamos dado cerveza. O algo así. Uy. Aquí está. Vamos a darle un maderito a Lía. Porque sé que le gustan. Ay. Te amo. Cuéntame de ti. El río mantiene mi casa un poco más fresca en verano. O es verdad que estamos en verano. No aguanto muy bien el calor. Así no se puede bebé. Divina esta mujer. Divina. Listo. Cumplí mi cometido. Y quería darle el regalito. Bye. Volvimos día siguiente. Perdón. Me fui a comer porque comer es importante amiguitos. Comer es importante. Vamos por la regadera. Porque tenemos que regar las plantas. Ah. Estábamos con pan. Bueno. Pan un amor. Lo cuide mucho. No sé qué. Lo tenemos. Pronto video de pan. Listo. Katara. Katara estaba muy viejita. Creo que Katara ya llegó a esa edad donde no hace nada. Se la pasa acostada en el sofá. A veces sale por ahí al patio. Pero literalmente sale a hacer sus necesidades. Y no hace absolutamente nada más. Ya no corre. Ya no juega. Ya casi ni ladra. Lo cual me tiene un poco como sac también. Porque no sé. No quiero pensar que ya viene la hora de la chachis. Es nuestra chachis, güey. Lleva media vida conmigo. No. No. No quiero que. Simplemente un día haga falta. Así. Tanto vacío es mi cocorito. No. No lo puedo soportar. Pues creo que ya va siendo hora de poder esto. Uy. Sí. Porque es verano. Y si no lo puedo ahorita en verano. Después. En invierno no voy a tener nada de. Eno para mis animalitos. Para mi gallinita. Necesito más gallinitas. Ay. Otra vez hice esto que no sé cómo se hace. Sí, mis amigos. Entonces, bueno. Esa es la actualización de las mascotas. Ah. Se me había olvidado contarles. Tori murió. Bueno. Tori y Haru murieron. Resulta que empezaron a pelearse demasiado en la jaula. Así que. Le di a Haru. A mi hastro. Porque quería tener un hámster. Entonces decidí darle a Haru. El macho. Y para que lo cuidara. Y él dice que un día simplemente. No se levantó. O sea. Sigue durmiendo. Y no salió a comer. No se levantó. Nada. O sea. Lo típico de que. Ustedes saben. Los hámsters no viven mucho. Y Tori. Como a los dos meses. De estar conmigo. Le sucedió exactamente lo mismo. Un día simplemente no se volvió a levantar. Por ahí como que. La veíamos que parecía que estuviera hibernando. Así que la dejamos quietecita. Pensando que estaba hibernando. Y resultó que no estaba hibernando. Murió. Así que Tori y Haru. Ya no hacen parte de nuestra familia. Hacen parte de la familia de. Animalitos del Jesus. Vamos a pescar y hablar. Porque acabo de tener la sensación. Que de la cual quería hablarles. En este podcast. Solamente que como. Podcast barra gameplay. Solamente que como. No tengo libreto. Entonces. Tengo la mera verborrea. Y no puedo contarles. Muy bien de lo que quiero hablar. Pero ahora sí. Estoy. Como pensando en expresarles. Lo que realmente siento. Y la razón por la que he estado tan. Tan perdida. Uy. Este lugar está cool para pescar. Aquí o acá. Ok. Bueno. ¿Qué pasa con este juego? Este juego me fascina. Es muy tranquilo. Es muy tal. Pero. Este juego para que sea divertido. Hay que hacer cosas. Hay que tener proyectos y tal. Y en este momento. Y durante los últimos meses. No he tenido ganas de hacer eso. Ni en el juego. Ni en mi vida real. O sea. Estoy demasiado agotada. Con mi trabajo. Y con mis cosas. Y por eso dije a un lado de YouTube. Por mera salud mental. Así que vengo a darles un consejo. Porque es que a veces nos obligan a ser productivos. Todo el tiempo. Que tenemos que estar haciendo algo. Que tenemos que estar trabajando. Y estar cuidando de nosotros mismos. Y un montón de cosas. Que realmente. Sí. Chévere. Cuando tenemos toda la energía para hacerlo. Pero cuando no. ¿Qué güey? O sea. No tenemos por qué sentirnos obligados a hacerlo. Simplemente porque la sociedad y las redes sociales no lo dictan. No. No coño. Si te sientes cansado. Descansa. Que fue lo que me pasó a mí. Yo decía. No puedo con tanto. Tengo que trabajar. Tengo que terminar el semestre. Tengo que estar pendiente de mi hogar también. Porque ustedes saben. Yo estoy casada. Y tenemos una casa. Y muchos proyectos con mi esposo. Así que. La cabeza no me daba para tanto. Y YouTube no fue la única cosa de la que tuve que alejarme. Yo me alejé realmente de varios proyectos personales que tenía. Porque tenía otras prioridades. Ser adulto. Se trata de eso. De priorizar las cosas que son más urgentes. Más necesarias. Más vitales. Porque es que estamos hablando de cosas vitales. Como poder trabajar para poder comer. Y autogestionar el tiempo para que te alcance para todo eso. En un país tercermundista como Colombia. En el que trabajas más de 8 horas al día. Por lo menos yo trabajo 12 horas al día. 6 días a la semana a veces. Por lo general 5. Pero cuando tengo que hacer turnos adicionales. Trabajo 6 días a la semana. 12 horas al día. Entonces. Imagínense cómo tengo que hacer. Para estar pendiente de mi casa. De mi trabajo. De mi universidad. Porque estoy estudiando. Y encima tener un canal de YouTube. Y proyectos personales. Es que ni siquiera tengo vida espiritual en este momento. Porque no tengo cabeza. O sea. No doy para tanto. No. En este momento no doy para tanto. Yo sé que en algún momento tendré que dejar de hacer tantos turnos adicionales en mi trabajo. Pero por lo pronto. Me toca hacerlo. Porque tengo otras prioridades que son vitales. Pagar mi universidad. Pagar la comida. Pagar los transportes. Esa clase de cosas de adultos responsables. Entonces. Eso es lo que sucede realmente. Que es más complicado de lo que parece. Y yo no me iba a obligar a mí misma a estar en todo. Como hacía siempre. Y tal vez generarme un colapso de estrés, cansancio, ansiedad o depresión. No, amiguitos. Primero la salud mental. O sea. Ni siquiera puedo ir a terapia. No tengo tiempo para sacarme una cita médica. Mucho menos terapeuta con el seguro. O sea. Ustedes saben lo que es hacer terapia psicológica en el seguro en Colombia. Es difícil. No voy a hablar de mi seguro porque no quiero que me lynchen. Así que bueno. Eso era lo que quería comentarles. Yo pues lamento que la comunidad esté tan apagada. Pero primero está mi salud mental, amigos. Y mi salud física. Porque es que yo me desgasto demasiado en mi trabajo y en mi estudio. Como para no pensar en eso. Sin embargo. Ser adulto también. Es saber autogestionar tu tiempo. Saber dedicarle tiempo a absolutamente todo. Y no solamente vivir. Para trabajar. Y trabajar para medio poder vivir. Que es lo que hacemos nosotros en este país. Trabajamos para sobrevivir. Ni siquiera para tener una calidad de vida. Sino para sobrevivir. Y dirán. Pero es que los profesionales ganan mejor y tienen calidad. No. Amigos. Créanme que no. Hay muchos profesionales en Colombia que están desempleados totalmente. Y han tenido que hacer maromas para sobrevivir. Y aunque tengan empleo. No son buenos. O sea. No hay buen pago para los profesionales en Colombia. Es muy raro el profesional que tiene buen pago. Y. Cuando lo consiguen. Generalmente es por política o cosas así. O. Bueno. Hay gente que ha hecho muchos méritos y tal. Pero en general. El panorama en Colombia. Sobre todo después de la pandemia. Es ese. Mucha gente desempleada. Tiene que trabajar muchísimas horas. En trabajos que ni siquiera son para los que se educaron. Y. Resignarse a eso porque hay que comer. Uy. ¿Qué carajo fue eso? ¿Un murciélago? Coño. Resignarse a eso porque es que. Cuando el ser humano no tiene sus necesidades básicas. Resueltas. Pues. ¿Qué más puede hacer? Lo primero que debes hacer es resolver tus necesidades básicas. Oye. Eso era lo que realmente quería hablar y hasta ahora pude hacerlo. No sé ni cuántos minutos llevo grabando. Pero es la. Hasta. Ay. Mi gatito está durmiendo. Hasta ahora pude hacerlo. Es difícil mantener proyectos personales. Y tener un crecimiento personal en un mundo. O en un país. En el que tienes que. Trabajar. Más de 12 horas al día. O 12 horas al día. Generalmente la gente trabaja 8 horas al día. Yo trabajo 12. Trabajar 12 horas al día. Casi sin descanso. Para poder comer. Pagar unos transportes. Alguna gente paga renta. Yo no pago renta. Gracias a Jesucristo. Imagínense el panorama. Imagínense el nivel de estrés que yo tenía. En todo este tiempo. ¿Sí me entienden? Entonces. Perdónenme la. Dije que me iba a pedir perdón. Pero perdónenme la desaparecida. Pero es que realmente. Quiero darles este mensaje. Eso no es fácil. Ser adulto no es fácil. No es nada fácil. Es muy difícil. Es agotador. Es hasta estresante. Vives en un constante. Correr por trabajar. Para poder comer. Para poder vivir. Y. ¿Para qué vives? Para poder volver a trabajar. Y volver a comer. Y volver a vivir. O sea. Literalmente. ¿A qué días encontré un TikTok? Que. No lo voy a buscar. Porque me da mucha pereza. Y no tengo tan poco tiempo. Pero decía como que. Abro comillas. Solo trabajo. Como. Y duermo. Y lo raro es que. Trabajo. Pero no tengo plata. Como. Pero todo el día tengo hambre. Y duermo. Pero todo el día tengo sueño. Y sí. O sea. Yo no había encontrado una descripción tan. Específica de la adultez. Sobre todo en Latinoamérica. Güey. Y encima tienes que estarte cuidando en la calle. De que no te vayan a robar. De que no te vayan a atracar. De que no te vayan a meter a la casa. Ok. Esto empezó siendo una charla sobre la adultez. Y terminó siendo una queja sobre Latinoamérica. Perdón. Pero es que vivir aquí. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Por eso termino desahogándome. Mientras juego. En un mundo. En un mundo de píxeles. Donde tengo un jardín. Una huerta. Y una gallina. Perdón Dios. En fin. Igual. Quiero recordarles. Ay. Espere. Consentamos el gaturk por esto. Quiero recordarles. Que mi objetivo también es. Autogestionar mi tiempo. Y. Volver a tener mis proyectos. En cuanto pueda dejar de hacer. Turnos adicionales en mi trabajo. Porque. No hay nada más frustrante. Para una persona como. Yo. Yo creo que como todo el mundo. Que. Estar acostumbrada a una vida. De crecimiento personal. Y espiritual. Y. Profesional. Y no poderlo hacer. Por el simple hecho. De tener que sobrevivir. En este mundo. Es muy frustrante. Es. Es una de las razones. Por las que he tenido. Recaídas depresivas. En serio. O sea. Me dan ataques de ansiedad. De pensar. Que no estoy haciendo nada. Solo trabajar para comer. Comer para poder trabajar. Y. Eso. En eso se. Se resumen mis días. Es. Es una cosa. Traumáticamente terrible. Bueno. En fin. En este. Esto no va a ser un gameplay. Porque realmente no hice nada. Lo siento mucho. Solo quería hablarles de esto. Quería comentarles esto. Pero no quería hacerlo en un podcast. Quería como que. Si tú pudieran ver algo. Por lo pronto. Voy a dejar hasta aquí. Porque estoy bastante cansada. Lo que les digo. Trabajar para dormir. Dormir para trabajar. Por Dios. Entonces. Bueno. Espero verlos pronto. Con más contenido. Si logro. Salir. De este. Caos. De la adultez. Y. Progresar. Tal vez les muestre mis nuevos proyectos. Cosas que tengo pensadas. Y que realmente. Realmente. Me lo he hecho por falta. De puro tiempo. Y pues por ahora. Adiós. Espero que se queden con la reflexión. Déjenme en los comentarios. Si también les pasa lo mismo. O si han sentido lo mismo. O si todavía no han llegado a esa etapa. Y ya les está dando miedo. A lo mejor hagamos un podcast. De cómo enfrentar la adultez. O algo por el estilo. Por ahora. Estar de Vali se queda aquí. El contenido. También se queda un poco aquí. Porque no les puedo prometer. Cuando suba video. Ni nada por el estilo. Como les digo. Estoy demasiado cansada. Para ponerme a hacer esa clase de cosas. Así que. Lo siento. Pero los amo. No olviden que esta comunidad. Es respetuosa. Y es para crear. Opiniones. Charlas. Y amigos. Los quiero un montón. Y adiós.